¡Hola! ¿Cómo están? Yo quiero saber, ¿y vos? ¿Qué pasa? Nada. Si no pasa nada, ¿por qué me miras? Es que se te ve un poco de boobies. ¿Un poco de qué? ¿Un poco de boobies? Ah, las tetas decís. Hablar de eso es como muy incómodo. Le decía pene o tetas. ¿Tema importante o lo hablas con tu mamá? Con mi mamá no me da pena, pero me da como pena como con mi papá, como con amigos. Lo más probable es que se entienda y tenga más confianza con la mamá. Yo sé que son partes íntimas cuando lo escucho, pero no sé para qué son, no sé para qué sirven. Le da pena decir eso o no respeta bien. El papá no entiende como las partes íntimas de las mujeres. Digamos mi mamá, la verdad ella me cuenta todo, pues lo que ella sabe. Yo no sabía que se puede decir de diferentes nombres. Ah, sí, eso me lo había enseñado mi papá. Yo quiero saber. ¿Y vos? Sí, nene, tiene un vestido. Sí, últimamente Román se quiere poner vestidos. Se siente más cómodo así. ¿Y vos qué te pusiste a ver? Es muy importante porque nosotros somos diferentes. Cada quien es diferente y uno se divierte así sea diferente o no. Uno puede hacer lo que quiera. ¿Qué te pasa, Juana? Es que parezco una ballena, mira estas piernas y esta panza, nunca voy a quedar igual. No soy como las chicas del video. ¿Y eso qué tiene que ver? Cada cuerpo es diferente y se mueve a su manera. Con solo las manos, pues bailan con solo las manos. Hay que respetar cada cuerpo. ¿Ustedes creen que eso pasa aquí también en el colegio o en donde lo han visto? Sí, yo creo que pasa en todo el país. Cada quien puede hacer pues como le salga. Uno tiene el derecho a hacer lo que sea. Todos los gustos no pueden ser iguales. Es lindo tener estos espacios y sobre todo sobre esta temática porque aún así sigue siendo mucho tabú. Es mejor sentir la opinión de nosotros y que no nos importe lo que la otra gente sabe mal de nosotros. Pues me parece que esto ayudaría, digamos, mucho a este colegio, mezclándole con la clase, que aprendamos a respetar a los demás y también a respetarnos a nosotros mismos. La serie nos ayuda a todos los niños, hasta los adultos, a comprender el valor, el respeto y la empatía. Gracias. Gracias.